...a bailar... ...Ello, usted... ...D.J. Conce... ...aíse mi compañero fantasma... ...mi compañero conce... ...y con esa melodía queremos ver ya la gente en la pieza... ...por supuesto no queremos que ninguna dama se me quede sin ver... ...para que esa pieza... ...a esa pieza venimos a bailar... ...para que bailen mis chamacas Cindy... ...a ver a qué horas... ...eso es todo... ...todos mis chamacas los changuitos hoy... ...cumbalasos... ...cumbalasos... ...esa noche iniciamos... ...todos a bailar... ...todos a gozar... ...todos a bailar... ...todos a gozar... ...pero queremos ver la pieza ya no venga la música... ...de esa manera iniciamos... ...esla noche venga la música... ...échele... ...el jefecito... ...maker... ...todos los amigos... ...todos los amigos... ...todos los amigos... ...venga... ...una caminart다... ...una caminartan... ...in un maestro... ...en un chico... ...many... ...la voce... ...mi chamaco... ...cachorro... ...de esa noche... ...adictos al exo... ...nun tania... ...men... ...quero queremos ver la música... ...on un escato... ...todos losحمacos... ...los chiquizones... ...no entencause seinemhegado... ¡Un palazo! ¡Venga! ¡Venga para! ¡La de Smicky! ¡La de Smicky Boy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Del Bronx de Bayor! ¡Y en este cuenca presente soy! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡Échale para Marcos en vivo! ¡Venga a las plazas! ¡Venga a las plazas! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Esta noche en suelo! ¡Venga a las plazas! ¡Venga a las plazas! ¡Puro cumbanero! ¡Puro cumbanero! ¡Puro cumbanero! ¡Puro cumbanero! ¡Venga! ¡Mi chamaco cachorrito! ¡Por bien te veo, mijo! ¡Venga a las plazas! 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 Vengan para mi chamaca Lupe Con mucho cariño Con panazo para mi chamaca Lupe Venga Échale Échale con mucho sabor Para mi chamaca de Scalopi Que me hará de la salsa Hoy nos recordamos con... Súbele, súbele Solido yambao Para tu mamacita Más el yo Échale Cardano Mi compadrito Iván Cantor DJ Échale Échale Ay que sabroso Ven El licenciado Dimensión Producido DJ Gracias Venga Con mi gran amigo Mi licenciado De un dimensión X Desde el estómico Periberto Ese Mickey Boy Con panazo Con pano Con panazo para mi chamaca de Scalopi Con panazo para mi chamaca de Scalopi Lenovo que no8 Al barrio Con panazo para mi chamaca de Scalopi De un lado Por favor, me mandala a mi chamaca de Scalip mi compadre Sibolei a mi chamaco El Lele que baile mi chamaco El Lele un chingo de cumalazos un balón que baile Sibolei que baile Tui que baile Jonathan a ver a que horas mijo eso chingada hey yo you know the vibe tu Belé tú Belé me das me das me, no, no 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 Bienvenue en España Marlen un balazo para Marlen un balazo con Marlen se le llama Marlen familia Casares Puedan reclamar, para las gafas, para sus luchas, para las familias milenas Puedan reclamar, rétame el amor, víctima de la canción Mi sorprendo Jeffrey Venga Échale mi look, échale mi look, échale mi look Venga ¡Arriba, tirantla! ¡Agué! ¡Agué! ¡Gombia, gombia, gombia, gombia! ¡Yeah!